Estas son 100 preguntas de programación y desarrollo web. Vamos a responderlas. Cada una tiene tres respuestas. Una correcta, dos incorrectas. El objetivo es responder estas 100 preguntas y nosotros identificar conjuntamente cuál es la respuesta correcta, descartar cuál es la respuesta incorrecta. Las preguntas están divididas por clasificaciones, HTML, donde están preguntas relacionadas a programación en general, donde tenemos también preguntas técnicas sobre lenguajes de programación como PHP, Python, también tenemos React, Angular, Vue, jQuery, etc. Entonces, es un compendio de 100 preguntas de desarrollo web para responderlas una a una. Al final, aprenderlas, identificarlas y sobre todo, saber que nosotros ya estamos avanzando con este conocimiento. Estas preguntas son un compendio de preguntas que en este caso he recaudado a través del tiempo para que nosotros podamos tener un compendio de estas 100 preguntas interesantes de programación y desarrollo web. Gracias, chicos. Gracias. Aquí la he puesto en una presentación y las vamos a responder. Vamos a ver si tú las conoces. En este caso, yo las voy a estar recordando o identificando. Así que el objetivo y el reto es responder estas 100 preguntas. Vamos a empezar para que veamos hasta dónde podemos llegar. Vamos a empezar. ¿Cuál de los siguientes lenguajes es utilizado para el desarrollo del lado del cliente en la web? ¿HTML, PHP o Python? ¿HTML? Claro que sí. ¿PHP es del lado del servidor? ¿Python es del lado del servidor? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué tecnología se utiliza para dar estilos a un sitio web? ¿HTML? ¿HTML? ¿CCS? ¿O JavaScript? La respuesta es... ¿Qué lenguaje se utiliza para la interacción dinámica en el lado del cliente? ¿PHP, Python o JavaScript? Bueno, PHP es del lado del servidor, Python es del lado del servidor. Así que nos vamos por la letra C. ¿Qué etiqueta HTML se utiliza para crear una lista no ordenada? ¿Ul, OL o LI? OL es ordenada, LI es debajo de la OL o de la OL, así que nos quedamos con la A. ¿Ul? ¿Qué lenguaje se utiliza para la manipulación y consulta de base de datos en el desarrollo web? ¿JavaScript, SQL o CCS? JavaScript es del lado del cliente, CCS son los estilos, así que me inclino más por SQL. ¿Cuál es el elemento utilizado para crear un encabezado de nivel 1 en HTML? ¿H1, HEAD o HEADING? HEADER HEADING No puede ser, así que nos quedamos con la A. H1 ¿Cuál es el elemento utilizado para crear un enlace en HTML? ¿HRF, LINK o A? HRF es para estilos, LINK también es para estilos. Bueno, HRF realmente no existe, así que nos quedamos con la C. La etiqueta A. ¿Qué elemento se utiliza para agregar una imagen en HTML? ¿IMG, Picture o Image? Ya tengo la respuesta. En la etiqueta, o en este caso la A. Image. IMEG. No IMEG, sino la A de IMEG. ¿Cuál es el elemento utilizado para crear un párrafo en HTML? ¿Paragraf, P o PAR? PAR no existe, paragraf podría ser una etiqueta, pero no es una etiqueta. En este caso, la etiqueta P corresponde al párrafo. ¿Qué atributos se utiliza para especificar el color del fondo en HTML? Color, Background o VG Color. Color es para el texto. Background, B en este caso, o VG Color. VG Color es JQuery y nos quedamos con la B. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el propósito principal del elemento canvas? Mostrar imágenes estáticas, dibujar gráficos de forma dinámica o reproducir audio y video. Vamos con la letra B. Dibujar gráficos de forma dinámica. Correcto. ¿Qué elementos HTML se utiliza para reproducir archivos de video? Está fácil. ¿Media, Play o Video? Es Video o Video. Ojo con eso, porque realmente la respuesta podría causarnos un poco de confusión. Así que vamos con la siguiente. ¿Cuál es el propósito principal de un elemento article en HTML? Representar una lista de elementos, representar una sección independiente de contenido que puede existir por sí misma o mostrar contenido dentro de una tabla. Es la B. Representar una sección independiente. Ojo con esas preguntas. Vamos con el siguiente. ¿Qué atributos se utiliza para especificar el contenido alternativo para una imagen en HTML? Esa está fácil. Alt, que en este caso es la B. B, Alt, Text o C, Image, Alt. Es la A. Alt, esta es la letra Alt. Muy bien. ¿Cuál es el propósito principal del elemento NAP en HTML? Representar una sección independiente del contenido, mostrar una lista de enlace de navegación o agregar un menú desplegable. En la B, mostrar una lista de enlace de navegación. ¿Cuál es la propiedad CSS que utiliza para cambiar el color de texto? Bueno, este ya lo habíamos mencionado. Background color, text color o color. En este caso es color. ¿Qué propiedad se utiliza para establecer el tamaño de fuente en CSS? Font size, text size o size. Size no puede ser. Text size no puede ser. Así que nos quedamos con la A, font size. Correcto. ¿Qué propiedad se utiliza para alinear el contenido a la derecha? CSS, Alink, Text Alink o Alink Arrite. Que en este caso sería el Text Alink, porque Alink como tal no existe. Alink Arrite no es el Text Alink. Perfecto. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es la propiedad que se utiliza para agregar un borde a un elemento en CSS? Borde, Bordel Style o Bordel Width. Ah, este está fácil porque puramente el Bordel Style no existe. Así que es la A. Vamos por el Bordel. Cambiar el Bordel. Algunas están relativamente sencillas y las por descartar. Así es la técnica, descartación. ¿Qué propiedad se utiliza para establecer la opacidad de un elemento CSS? Opacity, Transparente, Visibility. Visibility es ocultar. Transparente no existe, así que es el Opacity. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de dato en JavaScript? Number, Boolean o Character. Bueno, aquí es Character, que no existe. El booleano sí existe. El Number también. Pero el Character no, definitivamente no hay. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es la forma correcta de declarar una variable en JavaScript? LetMyVariable es igual a 10. MyVariable es igual a 10. ¿Qué métodos se utiliza para imprimir en la consola de JavaScript? ¿Un Console.Log, un Print o un Log? Bueno, el Print es para Python. El Log no es de JavaScript. Así que es el Console.Log, que es el que comúnmente utilizamos. Perfecto. ¿Cuál es el resultado de 5 más apóstrofe 5 en JavaScript? ¿10 sumará? ¿B 55 o C marcará un error? O sea, casi lo hace JavaScript. De hecho es raro, pero es la B. ¿Cuál es el método utilizado para agregar un elemento en un Array en JavaScript? Appen es para elementos HTML, siempre lo hace JavaScript. Add, pues puede ser que lo utiliza jQuery, que es el C. B es Push sobre un Array, así que nos quedamos con el B. ¿Qué métodos se utiliza para agregar un elemento en el principio de un Array en JavaScript? Pues en este caso, un Shift, que es la A, B Push o el C Contact. El tercero C es para concatenar, el Push es para un Shift. Un Shift no sirve. A veces lo digo un poco rápido porque ya está a punto de terminar y prefiero decir la respuesta. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para crear un nuevo Array a partir de una creación de otro Array? Split, Split es para cortar, Splice, Slice. Yo me inclino por Slice, que es propio de JavaScript. Pudiera ser que nos confundamos con el lenguaje, ¿no? Slice. ¿Qué métodos se utiliza para eliminar el último elemento de un Array en JavaScript? Remove, Delete o Pop. Bueno, si es un arreglo, tenemos a Push y a Pop. Delete no puede ser, Remove tampoco, así nos quedamos con la C, que es Pop. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para encontrar el índice de un elemento en un Array en JavaScript? IndexOf, Fin, Index o Search. IndexOf. Por supuesto, cuando aparece en la consola te dice IndexOf. Error, IndexOf. ¿Qué métodos se utiliza para crear un objeto con el mismo prototipo que otro objeto en JavaScript? Clone, ObjectCreate o Copy. Bueno, Clone no, Copy no, así que nos quedamos con la B. ObjectCreate. Perfecto. ¿Qué significa el acrónimo PHP? Ah, este está fácil. Este voy a dejar que tú lo adivines porque... ¡Facilísimo! Personal Homepage. Ese fue uno de los primeros nombres. Precessor Hypertext Processor. La SEC. PHP Hypertext Processor. ¿Cuál es la etiqueta de apertura estándar para iniciar un bloque de código PHP? ¡Facilísimo! ¿La A, la B o la C? La letra A. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¿Qué métodos se utiliza en PHP para enviar datos a través de un formulario HTML utilizando el método POST? Get, guión bajo POST o request. Signo de POST guión bajo POST que vendría siendo la B, la opción número 2. Ya casi, ya casi. ¿Cuál es el operador de concatenación de cadena en PHP? Más, ampersand o puntito. Pues nos vamos por la letra C. ¿Qué métodos se utiliza para obtener la longitud de una cadena en PHP? Length, length o str-length. Bueno, este no es JavaScript, así que nos inclinamos por str-length de string length o longitud de una string en inglés. ¿Qué términos se utiliza en PHP para referirse a la creación de nuevas instancias en una clase? ¿Extensión? Instanciación o herencia. Si hablamos de herencia, no puede aplicarse. Extensión tampoco. Nos quedamos con la B, que es instanciación. ¿Qué característica de PHP se utiliza para manejar errores y excepciones de manera programática? Try-catch, error-reporting, throw-exception. Throw-exception no puede ser. Error-reporting, pues no estamos hablando de un error, así que nos quedamos con la A. Try-catch. ¿Qué método se utiliza en PHP para incluir el contenido de un archivo en otro archivo? Ah, ese está fácil, porque require-ex-requiere nuevamente, require-once, include-once o include. La letra C, include. ¿Qué características de PHP se utiliza para almacenar información en el lado del servidor de manera persistente? Una cookie, ese es el navegador. Una sesión o una variable de servidor. Vamos con la B, que son sesiones o manejo de sesiones para el login de usuario. ¿Qué función se utiliza para liberar la memoria asignada a una variable PHP? ¿Free, un set o release? Pues en este caso, el free no existe, así que nos quedamos con la B, un set. De set, un set. ¿Qué elemento HTML se utiliza para crear un formulario? ¿Un form, un input o un button? Aquí está difícil, es cierto, es broma. El form, la A, de formulario. ¿Cuál de los siguientes atributos HTML se utiliza para especificar el método de envío de un formulario? Action, method o submit. Action es hacia dónde se va la acción. El método, es con qué método se crea. O se envía el submit, pues no, es un botón, así que el B, method. ¿Qué tipo de campo se utiliza para seleccionar una opción de una lista desplegable en un formulario HTML? Select, un radio, un checkbox. Radio es el circulito, el checkbox es la palomita y nos quedamos con el A, que es el select. Select. ¿Qué atributo HTML se utiliza para requerir que un campo de entrada sea completado antes de enviar al formulario? Required, validate o input. Bueno, validate no puede ser, el input es el input, así que nos quedamos con la A. El required. El famosísimo required. ¿Cuál es el método más seguro para enviar datos de un formulario? Get será? Put será? Post será? Nos quedamos con el B, que es el método post. Perfecto. Ya estamos. ¿Qué tecnología se utiliza para la comunicación asíncrona entre el cliente y el servidor en desarrollo web? WebSocket, HTTP, HTML. Bueno, si hablamos de sincronía, es WebSocket, tiempo real. La A. ¿Qué tipo de respuestas puede enviar el servidor después de recibir una solicitud HTTP? ¿Solo texto plano? ¿Un HTML? ¿O ambos? HTML y texto plano. Pues aquí los dos. Puede recibir tanto el texto como el HTML en el navegador. Se puede ver, así que por los dos. Está bien, está bien, está bien. ¿Cuál es el protocolo utilizado para enviar correo electrónico desde un cliente a un servidor de correo? HTTP, SMTP o FTP. HTTP es de Hypertext Protocol. SMTP, FTP no puede ser. Nos vamos por la B. SMTP. ¿Qué método HTTP se utiliza para eliminar datos del servidor? Delete, Remove o Erase. Definitivamente acá, pues el Remove no es común. Erase tampoco, así que Delete. Vamos por el Delete. Perfecto. ¿Qué significa AJAX en el contexto de desarrollo web? Asynchronous JavaScript en HTML, Automated JavaScript en XML o Asynchronous JavaScript en XML. El A y el C se parecen mucho, pero es el C, porque es XML. No es XHTML. ¿Qué es MySQL? A ver, ¿un lenguaje de probación? Definitivamente no. ¿Un sistema operativo? Nada. ¿Un sistema de gestión de base de datos? Nos vamos por la C. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describe mejor una base de datos? Los datos se almacenan en una sola tabla. Los datos se almacenan en varias tablas que pueden estar relacionadas entre sí o los datos se almacenan en archivos de texto sin estructura. Nos vamos con la B. Porque puede relacionar información, varias tablas, así que hay una relación. ¿Qué lenguaje de consulta se utiliza comúnmente para interactuar con la base de datos relacionadas como MySQL? ¿Con MySQL? ¿JSON, SQL o XML? SQL, claro, por supuesto. ¿Qué comandos se utiliza en MySQL para seleccionar datos de una tabla? Show, Select o Query. Show es para mostrar. Query, pues no hay determinado, así que nos quedamos con la B. Select. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la función de la cláusula WHERE en una consulta SQL? Filtrar resultados basados en una condición especificada. Ordenar los resultados en orden descendente. Agrupar. Es filtrar. El WHERE. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre las claves primarias en una base de datos? Pueden contener valores duplicados, deben ser únicas y no nulas, no son necesarias en una tabla. La A y la B no pueden ser, perdón, la A y la C no pueden ser, así que es la B. Deben ser únicas y no nulas. ¿Qué comandos se utiliza en MySQL para insertar nuevos registros en una tabla? Create, entonces es para crear tablas. Add, pues no existe en ese término para hacer eso. Y la insert, es la letra B. ¡Perfecto! ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la función de la cláusula JOIN en una consulta SQL? Combina múltiples filas de una tabla en una sola fila. Une datos de dos o más tablas basadas en una condición especificada. Ordena la B. ¿Cuál de las siguientes cláusulas de SQL se utiliza para ordenar los resultados de una consulta? Group by, habla de un grupo. Sort, no hay sort. Order, en la letra C. Order by. Perfecto. ¿Cuál es el comando utilizado en MySQL para eliminar registros de una tabla? Delete, Remove o Eraser. Pues acá hay una canción que dice Delete From. ¿Qué es un ataque en inyección SQL? Un intento de obtener información confidencial, adivinar contraseñas. Esa es fuerza bruta. Un intento de modificar la base de datos de una aplicación enviando malicioso. Y un intento de engañar la B. Perfecto. ¿Qué significa XSS en términos de seguridad web? Cross-site scripting, extra security system o cross-site security. La segunda no puede ser, la C no puede ser. Nos quedamos con la A. Cross-site scripting. ¿Qué técnica de seguridad web ayuda a proteger contra ataques de fuerza bruta? HTTPS, Fireware o bloqueo de cuentas después de múltiples intentos fallidos. HTTPS es un protocolo seguro. Fireware es para cortar el bloqueo de cuentas. Cuando hacemos fuerza bruta es pedir constantemente y se bloquea. Eso ayuda bastante. ¿Qué es HTTPS? Un protocolo de transferencia de hipertexto seguro. Un lenguaje demarcado no es. Un método de encriptación de correos electrónicos no es tampoco. Nos vamos por la A. ¿Qué es un certificado SSL? Un archivo que contiene información sobre un sitio web y su propietario. Un software utilizado para detectar y prevenir amenazas de seguridad. O un protocolo utilizado para acceder a la base de datos. La A. Un archivo. ¿Qué estrategia se utiliza para reducir el tiempo de carga de una página web? Minimificación, concatenación o carga diferida. Pues este es Lazy Loading. Carga definida es el C. Perfecto. ¿Qué técnicas se utiliza para almacenar recursos estáticos como imágenes? ¿Es un servidor para reducir la latencia? Minimificación, caché de navegador o CDN. El CDN es una red de distribución de contenido. Entonces es CDN. ¿Qué métodos se utiliza para reducir el tamaño de los archivos CSS y JavaScript? Eliminando espacios en blanco, comentarios y renombrando variables. Minificación, compresión o ofuscación. Es la A. Minificación minimiza. Por eso tiene el .min.js. ¿Qué herramientas se utiliza comúnmente para medir el rendimiento de una página? Google Analytics, PageSpeed Insights y Pingdom Tools. Pues el primero no puede ser porque es para analítica. El C, Pingdom, tampoco. Así que es el B. Nos quedamos con la B. Perfecto. ¿Qué técnicas se utiliza para almacenar temporalmente copias de recursos de una página web en el navegador para acelerar la carga de visitas posteriores? Caché del navegador, CDN o minificación. Es el caché. CDN pues es Content Delivered. Pero el caché es el que ayuda bastante a mejorar. ¿Qué biblioteca Frontend se utiliza comúnmente para construir interfaces de usuario modernas y reactivas con un enfoque en la simplicidad y flexibilidad? JQuery, Vue o Ember. JQuery no puede ser. Ember tampoco. Así que es la B. Vue. ¿Cuál de las siguientes opciones es un Framework Frontend? React, Django o Express. Express no puede ser. Es el C. Django es de Python. Así que no es Front. Entonces nos quedamos con React, que es el A. ¿Cuál de los siguientes es un Framework Frontend basado en componentes desarrollado por Google? React es de Meta. Vue proviene de Angular, pero es de Banju. Así que nos quedamos con Angular, que ese es propio de Google. C. ¿Qué biblioteca Frontend se utiliza comúnmente para crear aplicaciones web progresivas PWA y interfaces de usuarios interactivas? Ember, JS, React o FastAPI. FastAPI no puede ser. Es de Python. Ember, JS tampoco. Así que es B. React. ¿Cuál de las siguientes opciones es un Framework Frontend popular desarrollado por Facebook? Vue proviene de Angular, es de Banju. Angular es de Google. Así que nos quedamos con el C, que es de React. Que es por Facebook. ¿Cuál de las siguientes opciones es un Framework Backend popular basado en Javascript y en Node.js? Laravel, Laravel, Express o Flask. Laravel no puede ser. Flask es de Python. Así que nos quedamos con Express. Perfecto. ¿Qué framework del Backend se utiliza comúnmente para el desarrollo rápido de aplicaciones web escalables y seguras en Python? Rubio on Rails, Django o Spring Boot. Spring Boot es de Java. Rubio on Rails es propiamente Ruby, es otro lenguaje. Así que nos quedamos con Django, que vendría siendo un Framework de Python. La opción A. ¿Cuál de las siguientes es un Framework de Backend popular utilizado para crear API RESTful y aplicaciones web en PHP? Esto está fácil. HTML no puede ser. CSS tampoco. Laravel es un Framework de PHP y es Backend. Así que ese es Laravel C. ¿Qué framework de Backend se utiliza comúnmente para el desarrollo de aplicaciones web en servicios RESTful en Java? Express es de JavaScript. Django es de Python. Así que me voy por Spring Boot. Perfecto. ¿Qué framework de Backend trabaja mejor con MongoDB y es para la web? Express, C++ o R. C++ es un lenguaje de escritorio, en este caso. R es para datos. Nos quedamos con Express, la A. Perfecto. ¿Qué herramientas se utiliza comúnmente para controlar las versiones del código fuente y coordinar el trabajo en equipo en proyectos de desarrollo de software? Git, Docker o Jenkins. Docker no puede ser. Jenkins tampoco. Así que nos quedamos con Git. ¿Cuál de las siguientes opciones es una plataforma de gestión de proyectos que se utiliza para planificar tareas? Git, control de versiones. Trello es para proyectos, para planificar. Slack es para comunicarse rápidamente. B, Trello. ¿Qué herramientas se utiliza comúnmente para la automatización de la entregación continua y la implementación continua? CICD. Git, no. Docker tampoco. Así que es Jenkins. Jenkins es un software para ver CICD. ¿Qué herramientas se utiliza comúnmente para la virtualización de aplicaciones y la gestión de contenedores en entornos de desarrollo y producción? Git, no puede ser. Yankees tampoco. Así que nos quedamos con Docker porque ya habla de virtualización y de contenedores. ¿Cuál de las siguientes opciones es una plataforma de comunicación en equipo que se utiliza para la colaboración y la gestión de proyectos en tiempo real? Jira, no puede ser. Git, no puede ser. Así que nos quedamos con la B, que es Slack. Tiempo real permite comunicarnos también. ¿Qué significa SEO? Search Engine Optimization, Social Engagement o Site Internet. Es la A. Search Engine Optimization. Optimizaciones para motores de búsqueda. ¿Qué técnica SEO se refiere a la optimización de factores dentro de una página web como títulos, contenidos y estructuras? ¿SEO on page, SEO off page o SEO técnico? Bueno, el SEO técnico no puede ser. El off page, ¿no? Nos quedamos con la A. ¿Qué tipo de enlaces son más valiosos para el SEO? ¿Enlaces no follow? ¿Enlaces follow? ¿Enlaces internos? Pues aquí está fácil igual, porque es follow de seguirme. Enlaces follow. Perfecto. ¿Qué tipo de contenido suele ser más atractivo para los motores de búsquedas en términos de SEO? ¿Contenido duplicado? ¿Contenido original y relevante? ¿Contenido sin palabras clave? La B. La B porque lo que se busca es ser original y relevante. ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué factor de SEO se refiere a la cantidad de tiempo que un usuario pasa en una página web después de hacer clic en un resultado de búsqueda? ¿Tasa de rebote? ¿Tiempo de permanencia? ¿O velocidad de carga? Pues la velocidad de carga no puede ser. Tasa tampoco. Así que el B. Tiempo de permanencia. ¿Qué es el diseño responsivo? Un diseño que responde automáticamente a la interacción del usuario. Un diseño que se adapta y se ve bien en diferentes dispositivos tamaños de pantalla. Un diseño que responde. Un diseño que se adapta porque se ve bien en las pantallas. Ese es el objetivo del diseño responsivo. ¿Cuál es la ventaja principal del diseño responsivo? Mayor complejidad en el desarrollo. Menor compatibilidad con navegadores antiguos. Y la capacidad de proporcionar una experiencia consistente en diferentes dispositivos. La C. Porque es en diferentes dispositivos. Es objetivo. Realmente responsivo. ¿Qué tipo de unidad de medida es comúnmente utilizada en el diseño responsivo para establecer el tamaño de fuente? ¿Porcentajes? ¿Pixeles o emos? El pixel se conserva. Los porcentajes se mueven. Así que es el em. Perfecto. Vamos por más. ¿Qué metaetiqueta HTML se utiliza para especificar la escala de visualización inicial en un diseño responsivo? MetaName Viewport MetaName Scale MetaName Responsive Viewport Primero A ¿Cuál es una buena práctica en diseño responsivo para mejorar la velocidad de carga en dispositivos móviles? Utilizar imágenes de alta resolución en dado momento. Cargar todos los elementos de la página independientemente del tamaño de la página. Optimizar. Reducir tamaño de las imágenes. La C. Eso está fácil. Vamos. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es un lenguaje de programación utilizado para el desarrollo web del lado del servidor? HTML ¿Será CSS? Es Python Python La letra A Perfecto. ¿Qué tecnología se utiliza para crear aplicaciones web en una sola página o conocidas como SPA? PHP Angular HTML PHP Servicios del lado del servidor HTML Frontend Pero son etiquetas Así que Angular B Respuesta B ¿Qué tecnología se utiliza para crear estilos visuales y diseños atractivos en una página web? JavaScript, CSS o Ruby? Pues JavaScript no puede ser, Ruby es un lenguaje, no puede ser, así que CSS Perfecto, es CSS ¿Cuál de las siguientes tecnologías es un framework de JavaScript utilizado para construir interfaces de usuario de una sola página o SPA? Django es de Python Laravel es de PHP B Es React de JavaScript y sirve para SPA, así que B ¿Qué tecnología se utiliza comúnmente para la gestión de dependencias y el empaquetado de aplicaciones web en JavaScript? NPM No Package Manager Apache O Docker Docker es un contenedor, Apache es un tipo de servidor Y NPM Nos quedamos con MPN que es de JavaScript Que es No Package Manager Bueno, hasta aquí ya hemos llegado Logramos responder las 100 preguntas de desarrollo web Así que te voy a invitar, si tú lo hiciste igual conmigo y le atinaste o le acertaste a las preguntas O sabías realmente las respuestas Déjamelo aquí en la caja de comentarios No se te olvide dejar tu pulgar arriba si esta dinámica te gustó Y también te voy a invitar a compartir este video con otra persona que acepte el reto El reto de contestar 100 preguntas de desarrollo web o en este caso de programación web Así que con esto pues voy a invitarte ahí también que me dejes tus comentarios Si te pareció esto, cuántas tuviste buenas igual que yo Si solamente viste y escuchaste las respuestas correctas Todo eso escríbelo aquí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima